En el mes de la amistad, las chicas de Zeus en sus dos locales festejan el Día del Amigo a partir de este lunes 4 de julio con un 10% de descuento en todas las mercaderías, pagando de contado efectivo y también con tarjetas de crédito. Excelente oportunidad para aprovechar una colección espléndida de botas, botinetas y zapatos, todos de cuero, además de bolsos, carteras y bandoleras que se usarán esta y las próximas temporadas. Hay diseños para mujeres clásicas en cuero liso, en los tradicionales suela negro y marrón, en botinetas que son tendencia esta temporada y también en botas de alto invierno, pero también está lo súper moderno, con aplicaciones de tachas, con cintas de cuero, con solapas, botinetas boca de pez con detalles en las capelladas y taloneras, con aplicaciones de flores de cuero, algunas totalmente forradas en cuero, con plataformas, con tacos chinos, con tacos separados, acordonadas, tipos suecos y animal print, en fin, una colección totalmente de cuero que tiene muy buen precio, a lo que se suma 10% de descuento en este mes de julio en el que festejamos y honramos la amistad. La Rioja 814, 9 de julio 1199, Zeus, más amigas que nunca.